Después de un par de episodios algo tranquilos, Kaiju número 8 regresó con acción e intriga en el episodio 7, con batallas increíbles, giros de trama impresionantes y por supuesto, muchos Kaijus. Así que sin más que decir, ¿qué te parece si te pones cómodo y juntos comentamos todo lo que pasó en el episodio 7 de Kaiju número 8? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus planes? Todo sobre él está rodeado de intriga y misterio. Cuando la hostil criatura se presenta y se dispone a atacar, cambiando a su verdadera forma, queda claro una cosa, no está jugando. El hecho de que se rebele ante estos dos novatos frente a él, es porque no está dispuesto a dejarlos ir. Aquí Reno nos confirma lo que ya sospechábamos todo este tiempo. Este monstruo en realidad es un Kaiju puro, con la habilidad de transformarse en humano. O sea, todo lo contrario a Kafka. Me aburro. Bueno pues ya señor, ahora sí se vienen los chingadazos. El Kaiju en segundos ataca a Iharo, fallando en el objetivo. Reno con lo cabrón que es, rápidamente se adapta a los ataques del Kaiju. Gracias a los consejos de Kikoru, es capaz de ver sus disparos. Corro que corro, disparo que disparo. Cuando Reno intenta comunicarse con sus superiores, no puede. Pues fíjate que resulta que el chingado Kaiju ha bloqueado las comunicaciones en toda el área. Menciona que están en una especie de zona muerta. Las comunicaciones no funcionan y ahora los cazadores serán cazados. ¡Córrele Reno, córrele! Por más que intenta, el Kaiju no más no logra darle a Reno. Él esquiva todos sus ataques. Como la situación lo supera, Reno se ve en la necesidad de homenajear a Hibino en los primeros episodios. Le pide a Iharu que escape y pide ayuda. Mientras que él mantiene a raya a la criatura esta. No ni mergas, dice el Iharu, pues ya está harto de que todo el tiempo lo salven. Primero la capitana Shiro, ahora Reno. Y justo cuando el Kaiju sorprendía a Reno con un nuevo ataque, Iharu le salva la vida. Lamentablemente sale herido en el proceso. Pero no todo es malo, logra lanzar una bengala en forma de auxilio. No importa, dice el Kaiju, nada puede entrar ni salir sin que yo dé la orden. Sin otra opción, los novatos deciden encarar al poderoso Kaiju. Ahí estaba el Reno rezando a la virgencita de Guadalupe para que le diera puntería. Y justo, justo cuando estaba por darle un buen golpe, el mañoso Kaiju usa los cuerpos a su alrededor para cubrirse y después atacarlos. Mientras tanto vemos al equipo de Hoshina ser alertados de que tanto Reno e Iharu no responden. Hibino y Kikoru en chinga entienden la situación, saben que están en peligro. Cuando todo parecía perdido, cuando el Kaiju logra acorralar a nuestros novatos, podemos ver a Reno e Iharu aceptar la realidad. No podrán salir de esta. Ahí estaba el Iharu pidiendo a Diosito que ayudara a su amigo cuando de repente nuestro pechudo hombre, Hibino Pechos Parados Kafka, se aparece en modo Kaiju y de un chingadazo le corta la cabeza. Ah, decimos todos. Arriba los señores, abajo los mañosos. Hibino está en este modo literal, ni le reces al de arriba porque soy yo. Cuando nuestro pechudo hombre está por darle el golpe de gracia al Kaiju número 9, unos chingados miembros del cuerpo de defensa aparecen y lo detienen, avisando a todos que el Kaiju número 8 está en el lugar y dándole la oportunidad al Kaiju número 9 de escapar. Antes de huir, el Kaiju número 9 le dice a Hibino que ahora entiende cómo funcionan sus poderes. La próxima vez que lo vea, lo matará. Total, Hibino decide escapar de la zona, lo cual no es una tarea fácil. La zona está llena de oficiales y drones. Y para acabarla de chingar, Hoshina acaba de aparecer acorralando a Hibino y parece estar dispuesto a usar todo su poder. El hecho de que Hoshina aparezca de la nada no es raro. Él ya tenía sospechas sobre Hibino y ahora está por confirmarlas. ¿Será que Hibino logra salir de esta? ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció este gran capítulo. Creo que ha sido uno de los mejores. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Kaiju número 8 y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.